Música Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Troncoso, director de marketing de Nissan Chile. Para nosotros es un enorme orgullo poder estar acá el día de hoy en lo que es la primera exposición de Nissan con este concepto de Nissan Pavilion, el cual hemos construido especialmente para nuestra audiencia en Chile. Para presentar tres importantes novedades en el mercado chileno, la primera es la introducción del cambio totalmente renovado de Nissan Qashqai, el cambio totalmente renovado de Nissan X-Trail y el cambio totalmente renovado de Nissan Pathfinder. Modelos que vienen totalmente renovados tanto en su línea de diseño como también en todo lo que tiene que ver con la tecnología que incluyen dentro tanto la seguridad para el conductor como también para la gente que va afuera en la calle. Es importante para nosotros que la gente cuando se sube a un Nissan se sienta segura, que maneje segura y que disfrute de la emoción de poder manejar un vehículo con total seguridad. Un gran saludo a nuestros amigos de pavo.cl quienes están acá cordialmente acompañándonos en este importante lanzamiento para nosotros. Muchísimas gracias a todos y que les vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.